Los hombres con problemas de erección ya no tienen que estar contra reloj en ese momento especial. Ahora Lily Aikos ha desarrollado un tratamiento para disfunción eréctil que funciona cuando usted lo necesita, y sin tener que apresurarse. Así cuando un momento cualquiera se convierta en ese momento especial, usted estará preparado. Consulte a su médico, porque los mejores momentos de la vida no se planean.